Subtitulado por Jnkoil Yo si traigo pargo Acá está Ya saqué yo el mío Esta la pasa Allá La piole de ese pelito muere Trae un animalón La piole de ese pelito muere La piole de ese pelito muere Esta es una pelota No es tuya Es tuya Tranquilo Si va a salir va a salir La piole de ese pelito muere Es manta Es manta ¡Esta! 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 ¡Nomás voy a conectar! ¡Métele, métele! ¡Métele! 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 ¡Esta va la vaca! La voy a armar ¡Ay mía! ¡Muy malo! ¡Ay Jesús! ¡Me cansó macizo! ¡Métele! ¡Está calmo! ¡Va a tener que agarrar una pinza! ¡Este pinche pargo! ¡No quiere abrir el hocico! ¡Sí! ¡Vale horrible! ¡Está bueno pargo! ¡Si no, voy a otro aquí a la orilla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aquí la agarras! ¡Mira! ¡Nomás sube la red! ¡Ahí está! ¡Bájale! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Búscalo ya! ¡Al uno aquí y al otro ahí uno! ¡Me acendieron la cabeza! ¡Me acendieron la cabeza! ¡Pues las pueden... ¡Pueden quedar las 10 escaladitas! ¡Unos más acá! ¡Otro más allá! ¡Más allá para la orilla! ¡Y les escaladitas! ¡No! 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 ¡Me aviento la cabeza por ahí! ¡No! 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 ¡Está bueno pargo! ¡Está bonito! ¡Sí! ¿Le sacamos el hielo o qué? ¡No! ¡Pero yo lo hago! ¡Sí! ¡No descarte mucho hielo! ¡No! ¡No!